Y vamos a comenzar esta primera edición de Somos Noticias ampliándole la información que tiene que ver con lo que estaban en nuestros títulos y que tiene que ver, decíamos, con este pedido de informe que ha elaborado el ingeniero Hugo Domínguez. Así es, el legislador ha presentado en la Cámara de Diputados este pedido de informe, un nuevo pedido de informe en realidad, sobre lo que se supondría que son algunos montos escandalosos en los que significan los sueldos de autoridades del nuevo Banco del Chaco. Todo esto es, bueno, una suposición que realizan desde el bloque radical y que han pedido, justamente, informes para ratificar o no esta situación. Hoy estuvimos con el diputado. Hugo Domínguez nos comenta los detalles del caso. Sí, pero bueno, se tomó conocimiento vía redes sociales y, bueno, accedimos incluso a alguna información que no es oficial, entonces realizamos un pedido de informe en los diputados para saber si es cierto que los montos estos son realmente obscenos, digamos, y que nadie del Banco del Chaco salió a desmentir que los montos que decían superaban los 300.000 pesos, 370.000 pesos del directorio, más beneficios que la verdad que para el Chaco, para el país, para Argentina son obscenos, no para el Chaco ni hablar, digamos, sabiendo de que los empleados públicos aquí cobran entre 30 y 40 meses menos que eso, digamos, ¿no? Bueno, queremos saber si es cierto. Por otro lado, la agrupación política donde yo pertenezco, que es Encuentro Cídico, también realizó por su parte un reclamo que viene haciendo el señor Gobernador de que pongan funcionamiento a la oficina de transparencia, que es una ley que tenía que estar ya en vigencia, ya cualquier ciudadano podía acercarse a la oficina de transparencia, por ejemplo, a preguntar estas cosas. Vos como ciudadano, cualquier ciudadano del Chaco, podría decir, yo soy Hugo Domínguez, no me lo documento tal, quiero saber cuánto gana el directorio. Si esto es así, o en qué se gastó esta plata, o lo que quieras saber, o cuánto gana el diputado Domínguez, qué hace, lo cualquiera, porque nosotros somos empleados públicos y la gente paga nuestro. Y el Banco del Chaco es un banco de la provincia del Chaco, que no nos podemos dar el lujo de gastar esta plata si esto es así. ¿Cuántas personas estarían cobrando este tipo de montos? No sabemos, en realidad, bueno, sí, tenemos los miembros del directorio y tenemos alguna información que es retrooficial. Lo que corresponde es que nos contesten, contesten oficialmente, contesten oficialmente nuestro pedido de informe. No se va a aprobar, esto es algo que yo vengo demandando hace un montón. El oficialismo tiene mayoría en la Cámara y no aprueba los pedidos de informe. O sea que tengo pocas esperanzas de que venga por ahí, por el otro lado, por el planteo de este encuentro cívico, de la agrupación política, de que se abra la oficina de transparencia. Espero que a través de la oficina de transparencia tengamos acceso a este tipo de información.